¿Qué tal amigos de Once Diario? Hoy la selección se despide de la afición mexicana frente a Escocia en el estadio Azteca. Un partido que, insisto, no le puede sacar mucho, sobre todo porque estamos a menos de 15 días de que arranque la justa mundialista. Los jugadores no pueden estar al 100%, no pueden mostrar toda la intensidad, por supuesto, porque obviamente podrían lesionarse y así perderse el certamen mundial. De poco se le puede sacar a este partido, no estará ni Diego Reyes, ni Guardado, ni Héctor Moreno y todo esto porque en su evolución todavía no llegan al 100%. Es más, hay quienes aseguran que todavía no están ni siquiera al 70% y eso pues sí preocupa y preocupa bastante. Otro de lo que, algo que sucederá también el día de hoy es que conoceremos a los cuatro que se tendrán que bajar del barco de Rusia. El más seguro creo yo es Jurgendam, el de los tigres no irá a Rusia 2018. Otro de los que está en esa lista podría ser Osvaldo Alaniz. Incluso mencionan que Giovanni Dos Santos podría también bajarse de Rusia 2018, aunque creo que ese sí está más en duda. Entre Giovanni y Edson Álvarez está ese espacio. Y el otro sería Eric Gutiérrez, pero todo depende de la lesión de Andrés Guardado. Si Guardado se puede recuperar y está para jugar en Rusia, entonces Eric Gutiérrez sería el cuarto elemento que abandone la selección mexicana de fútbol. Si no se recupera Andrés Guardado, entonces veremos a Eric Gutiérrez en este certamen mundialista. Pues nos queda simplemente esperar el partido, ojalá y sea un buen partido. De poco podremos sacarle provecho. Sin embargo, bueno, pues se tiene que jugar es fecha FIFA y pues son de las últimas oportunidades para estos elementos que se van a bajar el día de hoy de la selección mexicana. Tengan una excelente tarde, soy Sergio Treviño.